Buenas tardes. La verdad que agradezco muchísimo la presencia de todos los presentes, valga la presentancia, porque habiendo la tarde que hay, uno tiene la sensación de que siempre procuramos que esto coincida con el invierno, porque nos parece que es una hora perfecta para ir al cine, pero esta primavera no juntábamos con él. Así que, bueno, pues nada, estupendo que, a pesar de todo, nos sigamos teniendo esta afición que nos congrega cada año. La película que vamos a ver hoy es Revolucionario Rock, como todos saben, el director es Sam Mendes, que también lo conocen, fue el director de American Beauty, de Camino de Petición, bueno, en principio los actores son Leonardo de Catrio y Kate Winslet, que fue, que recibió el Oscar, no el Oscar, no, me parece que fue, el Globo de Oro, a la mejor actriz. Bueno, tuvieron distintas denominaciones a los Oscars también y a los premios gano, pero fundamentalmente es una película que nos va a permitir seguirla para poder seguir lo que implica el duelo patológico por la fenoplasia, que es la melancolía, y yo creo que después el comentario que hagamos y los comentarios que después, pues a continuación, hagamos entre todos, nos ayudará el mundo a profundizar en este, pues la que voy a comentar, soy yo, la película en esta ocasión. Así que después de la película, como siempre, tenemos unos diez minutos o así de entreacto y después nos congregamos un poco todos para esta segunda parte de profundizar en el tema, de hablar y comentar en el libro. Bueno, muchísimas gracias y espero que, no sé si disfruten, pero por lo menos que vivan intensamente con pasión la película que le vamos a ver.